Señoras, señores, ¿qué tal están? La red de protección para las familias más afectadas por la crisis ya tiene rango de ley y por tanto pasa a ser un servicio obligatorio para la Junta. Los tres grupos parlamentarios se han sumado a este acuerdo político que atenderá de manera especial a la población infantil y dará una respuesta personalizada a los ciudadanos que así lo demanden. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. Para la oposición, el informe del Consejo Económico y Social es una enmienda a la totalidad a las políticas de la Junta. El presidente del CES lo ha presentado esta semana ante las Cortes en una comparecencia en la que ha pedido a la Administración que apoye más a los afectados por las preferentes y que haya más esfuerzo en las políticas sociales. Bruselas declara el corredor atlántico en el que se incluye Castilla y León como eje prioritario. Eso significa que costeará el 40% de las infraestructuras previstas. Mientras tanto, aquí en las Cortes, el director general de Transportes anuncia que el modelo logístico de la comunidad tendrá que dar un giro potenciando aún más la colaboración público-privada. La oposición teme que esto signifique más recortes. Recorrer estos pasillos, visitar el hemiciclo o interesarse por el mosaico es la mejor forma de conocer cómo es y qué se hace en este Parlamento. 22.500 personas ya lo han visitado desde que comenzó la legislatura, pero hoy lo haremos con ellos, con los vecinos de un pequeño municipio de Salamanca que se han contagiado del ambiente político que aquí se vive para defender el medio rural y pedir más ayudas para los pensionistas. Al acuerdo social suscrito en septiembre, ahora se suma al político. PPP y Grupo Mixto han hecho frente común con la Junta para dar una respuesta única, integral, más rápida y personalizada a los que peor lo están pasando por la crisis. Programas como el firmado con el Banco de Alimentos para garantizar una ayuda urgente en 24 horas quedan así blindados con este decreto ley que será aprobado en pleno la próxima semana. El presidente Herrera propuso el acuerdo hace un mes y PSOE y Grupo Mixto se suman a él aportando algunas mejoras. La red de alerta infantil fijará su atención en detectar posibles casos de desnutrición. Habrá una comparecencia anual en las Cortes e informe al Procurador del Común para valorar la marcha de todos los programas. Se ampliará el presupuesto en 2014 y se garantizarán las medidas más urgentes al menos hasta que la economía crezca por encima del 2%. El Grupo Socialista hace una valoración positiva de este acuerdo y lo quiere poner en valor porque es un buen acuerdo. Es un excelente acuerdo con un amplísimo consenso político y social. Es un acuerdo que va a permitir que existan responsabilidades políticas claras y que existan recursos claros. Valoración positiva, aunque la oposición no desiste de ir todavía más allá, como piden los socialistas reformando el Estatuto de Autonomía. El Partido Popular, por su parte, saluda una iniciativa que remarca es de todos. Esta es una red que no es exclusiva solo del Gobierno autonómico, sino del conjunto de la comunidad autónoma y, por tanto, en la red de los servicios sociales de Castilla y León es fundamental la participación de todas las administraciones públicas. La Junta agradecía la voluntad de acuerdo de los grupos y destacaba las ventajas para los ciudadanos. Si alguien llama para solicitar alimentos, además de recibirlos en menos de 24 horas, se activa todo un protocolo de atención social. De modo que, si además de alimentos tiene un problema para pagar la hipoteca, se detecta en ese momento, se habilita una ayuda de emergencia. Quienes cobre la renta garantizada de ciudadanía tendrán además prioridad en los nuevos planes especiales de empleo. Creemos que la solución a esta situación que viven muchas familias y muchas personas con ese riesgo de exclusión, la mejor solución sería encontrarles un empleo. Serán los servicios sociales los que acudan al auxilio de los ciudadanos sin que éstos tengan por qué saber a todas las puertas que pueden llamar. España y, por tanto, Castilla y León deben llegar a 2020 con los deberes cumplidos en materia de inclusión social de la comunidad gitana. Es un mandato de Europa y así lo está cumpliendo la comunidad. Pero en lugar de hacerlo con un plan específico, la Junta ha optado por una política más genérica, coordinada con todas las consejerías, para ayudar a este y a todos los colectivos en riesgo de exclusión. Juan de Dios Ramírez lo sabe muy bien. Además de periodista, es el primer gitano que ocupó un puesto en el Congreso de los Diputados. En estos momentos ocupamos el último lugar en el ranking del progreso y del desarrollo. Pero cree que por muchos programas de integración que haya para este colectivo, no servirán de nada si antes no se gana la batalla ante los medios de comunicación. Sin estereotipos, contrastando las noticias con la comunidad gitana. Y teniendo muy presente la Estrategia Nacional 2012-2020 que esta semana, a petición del Grupo Mixto, ha llegado a comisión. José María González ha reclamado a la Junta que cumpla con su obligación y elabore su propia estrategia. No nos cuesta que la Junta haya redactado dicha estrategia cumpliendo con el mandato del Consejo de Europa. Pero no lo hará, porque más que por un plan específico para la etnia gitana, el Ejecutivo ha optado por una política general e inclusiva dirigida a todos los colectivos en riesgo de exclusión social. Es decir, tratar los problemas de inclusión social de la etnia gitana no como un problema específico individualizado, sino dentro del marco de los problemas que existen en diferentes colectivos en inclusión social y adoptando, eso sí, determinadas medidas concretas. Y dice que a la vista de los datos se está dando buenos resultados. Solo en 2012, 13.334 personas se beneficiaron del programa Acceder, desarrollado por la Fundación Secretaria Dojitano en colaboración con la Junta para mejorar la cualificación profesional de este colectivo. Se formalizaron 335 contratos laborales a 151 usuarios contratados de etnia gitana. Además, como asegura, se ha seguido potenciando el programa Promociona para reducir el índice de fracaso escolar y sobre todo las políticas dirigidas a la mujer, el principal motor de cambio. Fue una de las grandes apuestas que se incluyó en la estrategia, el garantizar que las mujeres gitanas se acaban en la educación secundaria obligatoria, el hacerlas partícipes de programas en los que ellas se sientan una figura activa, moviliza a la comunidad. Por el momento, el Ejecutivo no prevé constituir el Consejo Autonómico del Pueblo Gitano. Cree que las asociaciones son interlocutores válidos para conocer las necesidades de una comunidad que engloba en Castilla y León a 28.000 personas. Pero ante la insistencia del grupo mixto, hay una cierta demanda desde el tejido social gitano por el Consejo Autonómico. Carlos Raúl de Pablo se ha comprometido a estudiarlo. Vamos a valorar y lo mediaremos con el sector, no tengo ningún problema. Una disposición que al PSOE también le hubiese gustado del PP a la hora de aprobar las tres proposiciones no de ley presentadas en esta comisión. No están dispuestos a admitir de ninguna manera nada aquello que plantemos, por muy razonable que sea y por muy útil que sean los ciudadanos. Entre otras cosas han pedido un control de calidad de los centros que los usuarios de la dependencia contratan a través de la ayuda vinculada, es decir, con dinero público. Pero el grupo mayoritario no lo ha aceptado porque entiende que ya se está desarrollando con el sector bajo el paraguas del consenso. La automoción y la agroalimentación son para el Consejo Económico y Social en sustento de la economía regional y cree que Castilla y León debería apostar por ellos. Durante las más de dos horas que ha utilizado para explicar ante las Cortes el informe anual sobre la situación socioeconómica de la comunidad durante el año 2012, Germán Barrios ha asegurado que los brotes verdes que ya se empiezan a ver no suponen el fin de la crisis ni sirven todavía para crear empleo. El CES pide a la Junta que no deje solos a los preferentistas. Creemos desde el Consejo que debe haber un asesoramiento y un apoyo a estas personas estafadas con las preferentes o subordinadas. Es solo una de las muchas peticiones del Consejo Económico y Social que también apuesta por un cambio en el modelo productivo. Esto tiene que hacerse potenciando sus sectores que han sido muy dinámicos en Castilla y León como es el de la automoción y como es el de la industria agroalimentaria. Insiste en la importancia de mantener el estado de bienestar e incrementar el esfuerzo presupuestario en las políticas sociales. Un filón para el PSOE e Izquierda Unida. Este documento es una auténtica enmienda a la totalidad de la política de la Junta de Castilla y León. Habla de la necesidad de no asentarse solamente en las políticas de recortes y hacer hincapié en las políticas de fomento en la creación del empleo. El grave problema es que este libro que es el informe del CES del 2012 no sea el libro de cabecera de quien tiene la mayoría absoluta que le ha dado el pueblo de Castilla y León para gobernar. Pero en 1.600 páginas caben consideraciones de todo tipo y para todos los grupos. Un año en el que en Castilla y León se ha situado a la cabeza de España de la prestación de los servicios públicos. Así lo reconoce el informe del CES tanto en el ámbito educativo como en el ámbito sanitario como en el ámbito de la prestación de los servicios sociales. La oposición ha solicitado que el próximo año esta comparecencia se celebre antes. Algo a lo que el CES está dispuesto. Ayuda a los preferentistas, reformas fiscales, más fondos para evitar los desequilibrios territoriales, campañas más intensas para atraer turistas a Castilla y León. Como ven, en las 1.600 páginas del informe del Consejo Económico y Social caben recomendaciones de todo tipo y en ellas hoy nos vamos a centrar. Germán Barrios, presidente del Consejo Económico y Social. Buenas tardes y bienvenida a nuestras Cortes. Buenas tardes. El informe que acaba de presentar ante las Cortes hace un análisis de la situación socioeconómica de 2012, pero desde entonces ahora hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, la previsión de crecimiento para el próximo año se sitúa en el 0,7%. La tasa de paro se prevé que crezca por primera vez en seis años. Aún así, habrá datos inasumibles. La ley de estímulo a la creación de empresas ya está aprobada. La ley de industria está en camino y una red de protección a las familias ya adquiere rango de ley. ¿Cree que vamos por el buen camino? A ver, yo en primer lugar quiero, parece que el año 2012, que es el análisis que hace el informe anual del Consejo Económico y Social, parece que está lejos. Pero no está tan lejos, puesto que el año 2012 y el primer semestre del año 2013 han tenido la misma tendencia económica. Nosotros, en nuestro informe, analizábamos que la situación de Castilla y León había sido una situación de recesión, puesto que el Producto Interior Bruto de Castilla y León había bajado en un 1,8% y nuestra reducción del empleo había supuesto un 4,2%. La renta per cápita de los ciudadanos de Castilla y León también bajó en torno al 0,9% y esta renta disponible de los ciudadanos de Castilla y León junto con la dificultad de acceso al crédito hizo que nuestra demanda interna bajara y cayéramos en lo que se llama la segunda recesión. En el primer semestre del año 2013 esto no ha mejorado. Sí que es verdad que ahora tenemos previsiones económicas para el tercer trimestre que indican que España puede subir un 0,1% y Castilla y León mantenerse sin tener recesión. Pero debemos ser muy cautos porque esto son previsiones y tenemos previsiones de todo tipo. Como tú decías Carolina tenemos una previsión del gobierno central de un 0,7% pero tenemos una del Fondo Monetario Internacional de un 0,2% de la OCD de un 0,5% incluso previsiones mucho mejores como son las del BBVA o las de otros economistas independientes pero debemos ser cautos. Hemos abandonado seguramente la recesión todavía va a costar que crezcamos económicamente y lo más importante es cómo afecta esto a las personas en las familias. Va a ser muy difícil que en el corto plazo se cree empleo. Si vamos por buen camino en los temas que me planteabas yo creo que el hecho de tener una ley agraria que ya ha sido informada por el CES una ley de industria es un buen camino porque sirve para potenciar dos sectores que han creado riqueza en Castilla y León como es el sector industrial y una parte del sector industrial que es la industria agroalimentaria y que nosotros en nuestro informe decimos que se debe seguir apostando por estos sectores porque son generadores de empleo y generan riqueza en nuestra comunidad autónoma pero no hay que olvidarse del resto de los sectores evidentemente un buen modelo productivo debe basarse en la diversificación y en una buena política sectorial una política de clúster pero también debe basarse en impulsar nuevos modelos de negocio en impulsar una transferencia de conocimientos desde la universidad o desde cualquier otra institución hacia las empresas hacia el sector privado en favorecer el empleo de calidad y en mantener el empleo existente y por supuesto todo modelo industrial debe potenciar la internacionalización que es muy importante gracias a los planes de internacionalización hemos podido ese defecto de demanda interna soportarle de alguna manera con una balanza comercial positiva que hemos tenido en Castilla y León en exportaciones ¿Y en qué lugar queda o debería quedar la minería? La minería es un sector muy importante en Castilla y León nosotros hemos puesto en el informe anual mucho énfasis creemos que el sector de la minería es un sector clave para Castilla y León y es clave porque es un sector que es tractor de otros sectores y es un sector que además sirve para vertebrar el territorio para desarrollar el territorio creemos que es un sector que ha perdido mucho empleo ha perdido muchas empresas en los últimos años y es un sector que hay que apoyarle y hay que apoyarle quitando la idea de que es un sector subvencionado que es la idea que hay en la sociedad y empezando a creer que es un sector que está altamente tecnificado que es estratégico porque el carbón es el único recurso fósil que tenemos que tenemos en España esa tecnificación para su extracción es importante hoy en día y debe empezar a formar parte del MIS energético por eso el CES brinda todo su apoyo al gobierno regional para apoyar al sector minero y para apoyar a los empleos que hay en ese sector y las empresas y hemos pedido que se intensifique todo tipo de ayudas y reivindicaciones ante el gobierno central son muchas las recomendaciones que plantean en este informe así que le voy a pedir un ejercicio de concreción y a modo de titular que hacer para reducir las listas de espera el tema de las listas de espera es un tema importante en nuestro informe del año 2012 el tema de las listas de espera ha creado controversia en Castilla y León ha creado insatisfacción por eso nosotros decimos que ante la actual situación hay que apostar por líneas estratégicas para reducir los tiempos y las listas de espera hubo un anuncio por parte de la consejería de sanidad creo que el 6 de septiembre del presente año de un plan estratégico para reducir esas listas de espera que efectivamente sí que hubo una reducción yo creo que ese es el camino correcto pero creo que hay que seguir haciendo más cosas para que las listas de espera se reduzcan y para reforzar el sistema educativo ustedes ponen el acento precisamente en las becas y en la FP sobre todo muchas cosas más pero sobre todo en becas y en FP sí efectivamente nosotros el sistema educativo es uno de los pilares básicos del estado de bienestar social igual que la sanidad de la que hablábamos anteriormente creemos que la educación debe ser gratuita y de calidad y que Castilla y León debe estar a la cabeza en cuanto a inversiones en educación y sobre todo en cuanto a resultados también por eso hemos puesto mucho énfasis en las becas también tenemos que fortalecer la cohesión social y el equilibrio de todo tipo de estudiantes en el acceso a la educación entonces consideramos que las becas se deben de potenciar y todo tipo de ayudas al estudio la FP hemos visto que ha aumentado la matriculación pero consideramos que tenemos que llegar a niveles más parecidos a los que hay en Europa por eso desde el Consejo Económico y Social solicitamos que la FP se dinamice con ofertas parciales y con ofertas a distancia Durante su comparecencia se ha puesto sobre la mesa la necesidad de que la Junta tome nota de las recomendaciones que lanzan es una histórica reivindicación que también se ha planteado a otras instituciones propias como el Procurador del Comuno o el Consejo de Cuentas ustedes tienen mecanismos de control ¿pueden hacer algo para que se les escuche? Sí yo evidentemente nosotros hacemos un seguimiento de todas las recomendaciones que proponemos al Gobierno nosotros hacemos dos tipos de informes fundamentales un informe de todos los textos normativos que emanan del Gobierno autonómico ya sean anteproyectos de ley o proyectos de decreto estos textos normativos nosotros informamos al respecto de ellos decimos qué cosas proponen o recomiendan la sociedad civil o sea hacemos un poco de democracia participativa diciendo qué le preocupa a los ciudadanos de Castilla y León y qué es lo que nosotros recomendamos al Gobierno en base a esas preocupaciones que tiene la sociedad de Castilla y León pero nosotros en todos los informes de los proyectos normativos hacemos un seguimiento de cumplimiento de nuestras recomendaciones nosotros dirigimos a cada uno de los departamentos de la Junta siempre un documento en el que hacemos una comparación entre el texto inicial que entró en el Consejo Económico y Social y el texto final que ha sido aprobado o por la Junta o por el Parlamento regional ahí examinamos qué grado de aceptación ha habido cuáles de las consideraciones y de las propuestas se han aceptado y las que no se han aceptado le pedimos una explicación al Gobierno para que nos diga cuál ha sido el motivo y veo que el grado de aceptación está siendo importante yo creo que el CES es un órgano con bastante rigor técnico y bastante profesional y sus recomendaciones cada vez tienen más peso Germán Barrios presidente del Consejo Económico y Social muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros muchísimas gracias Carolina buenas tardes buenas tardes quienes también comparecerán ante las Cortes serán el consejero de Fomento y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero lo harán el lunes a petición propia para explicar la situación del lago de Sanabria ante la querella interpuesta por la Estación Biológica Internacional por un delito continuado contra el medioambiente tanto Antonio Silván como José Balín asistirán a la comisión con los informes oficiales de los que disponen para tratar de demostrar que las aguas no están contaminadas aseguran que los vertidos tienen un sistema de depuración y que las incidencias que se han producido son puntuales pero en ningún caso ha afectado a la salud del lago y en fomento nos quedamos porque en comisión el director general de transportes ha lanzado varios titulares ha asegurado que en 2014 entrará en vigor la ley de transporte rural e interurbano que más que en las obras para modernizar las estaciones de autobuses la consejería de fomento apostará por su mantenimiento y que el modelo logístico de Castilla y León tendrá que ser revisado el motivo de todos estos cambios la crisis todo habrá que hacerlo en función de las en función de las penas a pesar de su tono el director general de transportes no oculta la preocupación que existe por las limitaciones presupuestarias que han obligado a la consejería de fomento a huir de las obras tanto en las estaciones de autobuses esto es prescindible pues en estos momentos deberá ser como en la red logística de Castilla y León puesta en marcha en el año 2005 José Antonio Cabrejas asegura que ahora es el momento de redefinirla aprovechando aún más las posibilidades de la colaboración público-privada era un plan muy ambicioso en aquella época muy dimensionado y que exige necesariamente reconducirlo hacia planteamientos realistas y más empresariales Ponferrada Zamora Arevalo Aranda de Duero y Segovia se van a quedar sin centros logísticos eso significa el repensar el modelo cuando el Partido Popular habla de R es que solo hay una R que los ciudadanos sufrimos directamente es la R de recortes ¿Qué ámbitos logísticos se están impulsando? Aquellos que el propio sector productivo está demandando El próximo año el enclave de Miranda de Ebro que está en desarrollo y en el que la Junta ha invertido ya 10 millones de euros contará con una partida de 1.200.000 y el de Aranda de Duero Es imprescindible lo primero que hay que hacer es conectar el polígono Prado-Marina con la red ferroviaria Un compromiso del consejero que los socialistas exigirán vía enmienda para que así se incluyan las cuentas de 2014 El consejero ha dicho sí, sí de acuerdo lo haremos ¿Cuándo va a ser esto? Desde luego en el 2014 no porque no hay presupuesto salvo que aprueben la enmienda que este grupo ha presentado Lo que ya tiene fecha es la futura ley de transporte rural e interurbano de la comunidad Será en 2014 y se asentará sobre un pilar fundamental el del transporte a la demanda Las líneas se adaptarán al nuevo mapa de unidades básicas que se deriven de la ley de ordenación del territorio y se integrará con el transporte escolar Un programa piloto que la Junta puso en marcha en abril y que este curso cuenta ya con 20 rutas y con el mismo rechazo de la oposición Yo no sé si usted está en condiciones de garantizar que este tipo de transporte no va a suponer un riesgo para los menores Las razones de seguridad que usted apuntaba han sido sopesadas muy reflexionadas Sabemos las plazas libres que hay En segundo lugar identificamos con nombre y apellidos a las personas que van ¿Sabe quién se beneficia? El medio rural porque se crea oferta a un precio muy muy razonable para todos Castilla y León cuenta con 1.800 rutas escolares y 800 rutas de transporte a la demanda que llegan a más de 3.500 localidades y dan servicio a un millón de habitantes Vinculado sobre todo al sector de la automoción Castilla y León se ha postulado como nudo logístico dentro de España aunque ahora también lo será dentro de Europa gracias al empuje que ha recibido esta semana de Bruselas Tras tres años de intensas negociaciones los eurodiputados han decidido que el corredor atlántico tenga carácter prioritario dentro de la red de transportes de la Unión Eso significa que las arcas comunitarias financiarán el 40% de las infraestructuras previstas en este trazado Es el caso de la alta velocidad Lisboa-Madrid de la conexión convencional Aveiro-Salamanca-Medina del Campo y del AVE entre Madrid y Galicia que atraviesa Castilla y León En esta red que deberá estar operativa en 2030 también se incluyen las plataformas logísticas de León y Valladolid El eje atlántico se extiende a lo largo de 2.000 kilómetros y mueve al año unas 1.000 toneladas de mercancías Izquierda Unida continúa desgranando sus propuestas para mejorar los presupuestos del próximo año Son 815 en total pero la principal pasa por una reforma fiscal con la que dice se aumentarían los ingresos de la Junta en 505 millones de euros José María González apuesta porque las rentas inferiores a 17.700 euros no paguen impuestos porque se eliminen las deducciones fiscales por donación para la compra de una vivienda y porque se le ve al máximo legal el impuesto de transmisiones Además plantea medidas para fomentar la contratación de empleados públicos y pide a la Junta que antes de aprobar la disolución de una empresa pública presente un análisis de su situación A lo largo de todos estos años de los yacimientos de Atapuerca han salido más de 300.000 fósiles pero ¿dónde van después? ¿Cuál es su destino? Para los socialistas este tendría que ser el centro nacional de investigación sobre la evolución humana que hay en Burgos pero según dicen allí solo hay 42.000 Un cara a cara con el director general de patrimonio en el que Enrique Saiz también ha tenido que hacer frente a algunas acusaciones por dejadez en el patrimonio Es el convento de las Gordillas en Ávila y no, no está en buen estado Preocupa mucho esta dirección general porque es francamente de estado de ruina y de abandono El principal problema es que se trata de una propiedad privada y aunque la ley tiene mecanismos para obligar a los dueños a conservarlo son procesos lentos y con muchos trámites Si usted conoce algún otro procedimiento distinto de los que la ley permite para poder realizar cuanto antes esa rehabilitación con plazos con presupuesto en una propiedad privada y la, bueno pues usted me lo indique Insuficiente para el PSOE que acusa al gobierno de mirar hacia otro lado Dice que ha habido Dice que ha habido 13 procedimientos administrativos desde el año 2006 pues está muy bien pero si eso se constata en el estado ruinoso actual de conservación del convento pues que significa que ustedes son incapaces de proteger el patrimonio que son incapaces de hacer cumplir el reglamento de Castilla y León Uno de los objetivos del Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana es albergar los fósiles que de los yacimientos de Tapuerca vayan surgiendo Ahora hay 42.000 de las casi 300.000 piezas que ya han salido de las excavaciones Hacer algún tipo de acción para que esos fósiles vuelvan a su lugar de origen y donde tienen que estar custodiados que es en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana y para lo que ustedes cuentan con el apoyo de todos del propio director del centro del alcalde de Burgos Lógicamente nuestra mentalidad abierta a la cultura al progreso y a la ciencia está en que el objetivo no es que permanezcan en el pueblo sino que cumplan el fin para el cual han sido extraídos que es su investigación y el conocimiento científico para toda la humanidad Las irregularidades en el funcionamiento de la ya desaparecida Federación de Béisbol han servido de detonante para que la oposición proteste por falta de acceso a la información Si nosotros no tenemos la documentación ya le digo a lo largo de esta semana nosotros desde luego nos veremos obligados a pedir responsabilidades políticas Van a tener acceso a toda la información que precisen porque por parte de la Junta de Castilla y León no hay absolutamente nada que ocultar sino todo lo contrario estamos muy orgullosos de todos los trámites que hemos hecho hasta ahora Las obras de la Iglesia de Santa María la Real en Aranda de Duero terminarán en abril de 2014 a tiempo para la próxima muestra de las edades del hombre Una de las grandes apuestas de esta legislatura es acercar aún más las Cortes a la sociedad y la mejor manera de conseguirlo es viniendo aquí Es precisamente lo que han hecho esta semana los miembros de la Asociación Nuestra Señora de Nueva Narros de Salamanca han recorrido estos pasillos y han conocido por dentro cómo es y qué se hace en este edificio Que esto viene muy bien o sea el enseñar las instituciones públicas a los ciudadanos nos acerca a los políticos y entonces podemos ver mejor en qué trabajan y cómo lo hacen Y es lo que han hecho Se han puesto cómodos para descubrir un edificio que aseguran es tanto más bonito que el castillo de Fuensaldaña la antigua sede de las Cortes A mí me parece fuera de serie Les ha sorprendido sobre todo por su amplitud por su luz e incluso por los materiales utilizados Me llama mucho la atención de que es todo hormigón hormigón armado Creen que representa muy bien lo que es nuestra tierra Por nuestro carácter es serio ver esa decoración que tiene tan castellana tan seria Y que, dicen transmite el peso que tiene o que debería tener Castilla y León dentro de España De hecho hacia este objetivo han dirigido parte de sus propuestas las que han lanzado contagiados por el ambiente político que se respira en el hemiciclo Considero que es importante pero debía de ser más y creo que este edificio por lo menos dice mucho en favor de todos los castellanos leoneses Vienen de Nueva Naharros un pequeño municipio de Salamanca de apenas 400 habitantes y en sus peticiones tampoco han faltado soluciones ni para el medio rural Será el futuro de España Ni para los pensionistas La Unión de Jubilados de UGT acaba de solicitar a la Junta una paga de 200 euros para los mayores que se encuentren por debajo del umbral de la pobreza y muchos se suman a la propuesta Sí, compensarlo que lo dieran a las pensiones más bajas iría muy bien, claro Servicios para los mayores al campesino a la gente del campo y darle todo lo que se pueda y luchar por él Las carreteras hacía falta renovarlas de vez en cuando Junto a este recorrido por el parlamentarismo con vídeo incluido los miembros de esta asociación también han dado un paseo por la historia por los recuerdos que han ido acumulando a lo largo de su vida No fue senado Como estamos a las puertas de Navidad no se han querido despedir sin lanzar un deseo a nuestros procuradores Que lo hagan bien los que están ahí en el hemiciclo y que los repartan lo mejor posible Desde que comenzó la legislatura más de 22.500 personas han podido contemplar este mosaico romano Es todo lo que les teníamos que contar Ya saben que la información parlamentaria volverá la próxima semana aquí a nuestras cortes Sean felices Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!